Es un poco tarde, pero ánimo, ya estamos aquí. Es que la reunión del Gabinete de Seguridad se prolongó, hay mucha información. Vamos a dar a conocer el día de hoy cómo estamos organizándonos para la entrega de créditos a pequeñas empresas familiares, tanto del sector formal de la economía como del sector informal. En esta semana vamos a avanzar mucho, en esta semana ya podemos tener mínimo un millón de personas seleccionadas, de dueños de establecimientos comerciales y de pequeños negocios. Y el paso siguiente va a ser la dispersión de estos fondos, que por la cuarentena vamos a procurar que se hagan por la vía de bancos, de manera electrónica, a cuentas que tengan ya abiertas los beneficiarios o con sistemas de entrega no personal, que no tengan que asistir a las sucursales bancarias, para empezar ya desde ahora a dispersar estos fondos. Y posteriormente, cuando ya empiece la declinación de la epidemia, cuando baje la fase más difícil, que se pueda asistir a las sucursales. Entonces, pensamos que en mayo, a más tardar, a finales de mayo, van a tener ya dos millones de créditos las pequeñas empresas familiares del sector formal y del sector informal. Entonces, vamos a que exponga SOE lo que tiene que ver con las empresas que a pesar de la caída de la economía mantienen a sus trabajadores, les están pagando, son por lo general las pequeñas empresas, las grandes empresas, no todas desde luego, pero sí hubieron algunas que despidieron a toda su nómina, todo esto por recomendación de los que manejan los famosos outsourcing, pero muchos siguieron pagando a sus trabajadores y no los despidieron. Y predomina y predomina, y es un reconocimiento, la actitud muy responsable de las pequeñas empresas. Entonces, van a ser las primeras en recibir estos créditos. Hoy comenzamos ya con un sistema que queremos informar de captación, de información de los que acepten recibir este crédito para que en esta misma semana se empiece a dispersar el recurso a sus cuentas, los 25 mil pesos. Ya SOE explicará sobre este tema. Con su permiso, señor presidente. Señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Como lo hemos estado informando aquí en la conferencia mañanera con el señor presidente, se fue haciendo un análisis sobre el comportamiento de las empresas durante este año en particular, marzo, abril, para saber quiénes habían sostenido, quiénes habían sido solidarios con sus trabajadores y no los habían dado de baja. En ese sentido, lo que hicimos en el Seguro Social fue generar un criterio, un criterio de quiénes son las empresas que cumplían este requisito. El requisito es que no hubieran disminuido su plantilla laboral, es decir, que lo que ellos habían contratado en su plantilla en enero, en febrero y en marzo se hubiera mantenido en una fecha de corte que nosotros hicimos y que digamos que funciona como una fotografía de ese momento. Tomamos esa fotografía para saber cuántos son, quiénes son y dónde están. En ese sentido, si quieren pasar a la siguiente, ahí es donde les decíamos, hicimos ese corte el 15 de abril para ver quiénes habían mantenido por lo menos el mismo nivel de empleo observado en el primer trimestre del 2020. Y estos son los resultados de quienes son elegibles para solicitar este crédito. ¿Pueden pasar a la siguiente? El potencial de patrones de este universo de empresarios solidarios es de 645 mil 102 en todo el país. Si lo vemos por tamaño de las empresas, de estos 645 mil, 505 mil son empresas de uno a cinco trabajadores, es decir, son realmente las pequeñas empresas, las fondas, las estéticas, las peluquerías, los abarrotes, las pequeñas misceláneas. Esos son los que mantuvieron la misma plantilla enero, febrero y marzo cuando hicimos el corte del 15 de abril. Después el siguiente grupo es de cinco a 10 trabajadores, el tercer grupo de 10 a 50 y ya después de las 50 hasta las grandes empresas que tienen a miles de trabajadores. Eso es el total de 645 mil 102 patrones que son elegibles, que hoy tienen ese reconocimiento por haber sido solidarios. Ahora, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo va a operar estos créditos? Y pueden pasar a la siguiente. A partir de mañana, a partir del 21, el Seguro Social va a disponer de una plataforma en su página habitual, la de IMSS.gov.mx, ahí va a haber un apartado donde podrán ingresar todos los patrones, todos los empleadores. Ahí lo queremos hacer lo más simple posible, ingresan su RFC, su Registro Federal de Contribuyentes, y ese es el primer paso, es ingresar a la página, el segundo paso es ingresar su RFC. Ahí le vamos a decir si es elegible para el crédito, es decir, si cumplió con este criterio de no haber dado de baja o haber mantenido su plantilla los primeros tres meses de este año a la fecha del corte. En ese momento se genera una solicitud, ese es el tercer paso. Es una solicitud en donde tienen que ingresar su nombre, su dirección, su teléfono, su CURP y si tienen una cuenta bancaria en la que quisieran recibir el crédito, es decir, si tienen una cuenta bancaria comercial que digan aquí es donde yo quiero recibir los 25 mil pesos. Son los tres pasos únicos que tienen que hacer los empleadores, ingresar a la página, ver si son elegibles y de ser así, pues entonces ya nada más llenar esta solicitud con estos cinco datos muy simples. Ahora, ¿qué pasa después ya por parte de las instituciones? La Secretaría de Economía lo que hará es transferir a los bancos comerciales, a donde manifestaron los patrones que tienen sus cuentas, les transfieren la información. Básicamente lo que les dicen es esta persona necesitamos que se les depositen 25 mil pesos. En ese sentido, los bancos lo que van a hacer es crear cuentas digitales, cuentas digitales a cada acreditado para hacer la transferencia de estos recursos. Después, pasados los tres meses de gracia, en esa misma cuenta es en donde quien solicitó el crédito va a ir pagando los intereses. Como se mencionó acá, en el caso de las empresas de uno a cinco trabajadores, el interés es de 6.5 por ciento, es decir, es el mismo interés de la tasa interbancaria, es prácticamente con lo que presta el Banco de México, o sea, es un interés realmente bajo, inexistente en cualquier banca comercial y ahí es donde tendrán que hacerlo. Insisto, después de tres meses no se crea que van a tener que salir de inmediato, lo que queremos es que todos, todos, todos y todas se queden en su casa. Y finalmente, la Secretaría de Economía irá dando seguimiento y nos irá informando sobre los créditos, cuántos se generaron y a quiénes han sido beneficiarios. Un asunto que es importante aclarar, porque la vez pasada se generó ahí alguna confusión o no fui lo suficientemente eficiente a la hora de explicar, no son fondos del Seguro Social, no son las cuotas del Seguro Social, no son las cuotas, son con lo que nosotros operamos nuestros seguros, nuestros servicios, sino que son fondos del gobierno federal que se utiliza el vehículo del Seguro Social por una razón, porque nosotros podemos darles este seguimiento a los patrones para poder haber hecho primero el censo y después para tener un control, digamos, un seguimiento permanente. Así es como va a operar, insisto, el día de mañana ya estará disponible el sitio del Seguro Social, es el mismo, ims.gov.mx, ahí va a haber un anuncio para ingresar y ya pasar a la página. Eso sería todo por nosotros, señor presidente.